Bueno, pues volvemos a empezar. Entonces estábamos diciendo que hoy era tu primer día, ¿no? Sí, sí. El primer día de enredando. El primer día de enredando. Y me estabas preguntando, o sea, yo venía a entrevistarte a ti, pero parece que me quieres entrevistar tú a mí. Ya que es tu primer día. Sí. Bueno, pues estos 10 minutos lo estabas haciendo bien. Pues entonces yo te estaba preguntando... Tú me estabas preguntando cuál era el objetivo de enredando, ¿no? Sí. Y yo te contestaba. ¿Cuál es tu objetivo con enredando? Mi objetivo con enredando es cerrar el círculo en mi proceso de emprendimiento y que esté basado en divertirme, en pasarme muy bien. Y que esto se transmita a los demás también. Y que pueda aportar valor y que pueda ayudar a los demás. Y que pueda vivir de ello, pero con este tono de divertirme. ¿Y por qué cierras el círculo, si es un nuevo comienzo? Bueno, lo cierro, lo abro. Es decir, le faltaba esta pieza, creo que le faltaba esta pieza al emprendimiento, al camino del emprendedor, a que sea en vídeo, a que sea conociendo a personas, a que sea divirtiéndome, a unir todos estos puntos. Entonces, bueno, es una expresión hecha, se cierra, quizás se abra. Buena pregunta. Está bien. Porque tú empezaste ya con todo esto de aquello que hacíamos, que nos invitabais de... ¿Cómo se llamaba? Que era en la pandemia. Ah, lo de cabeza de estrela. Cabeza de estrela, ¿no? Ah, ostras, claro. Mira, no me acordaba. Cuando entró la pandemia entré en pánico. Y entonces subí el ordenador para casa, pinté una pared. En serio, pinté una pared de blanco porque el color que tenía estaba mal. Y puse la mesa con el fondo blanco. Y me puse a hacer directos a Mansalva, a todo Cristo, en Instagram. Ah, y habíamos hecho uno. Claro. A ver, sí, sí, sí. Y habíamos tomado un vino. Y entonces empecé a hacer eso. Y me parecía divertido. Lo que pasa es que ahí lo hacía desde el miedo. Porque entró la pandemia, justo me había, como emprendido, me había dado de alta como autónomo dos meses antes. Y ahí fue como desde el miedo. Y digo, hostia, ¿qué hago, tío? O sea, mi trabajo era relacionado con ser presencial, ¿no? Y dije yo, mi madre, ¿y ahora qué hago? Entonces hice esto, pero me pareció súper divertido siempre. Siempre me gustó mucho el tema de las redes sociales y todo esto. Creo que eso te iba a decir yo, porque tú eras comercial. Sí. ¿Se puede hacer publicidad? Bueno, no es publicidad. Es una realidad. Sí, sí, sí. Sí, fui comercial de Fili Mori, fui comercial antes de Canon, fui comercial antes de una editorial de libros en gallego de Santiago. ¿Y qué fue lo que te hizo cambiar? O sea, ¿cuál fue el primer paso, el motivo principal de tu cambio? El motivo principal de mi cambio es que creo que... Es muy divertido entrevistarte. Sí, ¿verdad? Pues es que yo anuncié que te traíamos a ti. Pero bueno, ya está. Está bien. Vamos a... Mente abierta. El principal motivo de mi cambio fue que creo que peté. Sentía que necesitaba un cambio, ¿no? No sabía en qué área, porque estamos compuestos de tantas piezas en nuestra vida. Y bueno, pues busqué... Creía que el trabajo era uno por un... Recuerdo... Es que no sería una mañana, serían varias mañanas. En el último año que estuve en mi anterior empresa, hubo un año que había como un cambio de mercado y de repente la presión, por así decirlo, se podía bajar porque era... Oye, no tenéis objetivos. Podéis salir a presentar este nuevo producto y el único trabajo es que se vea. Entonces, después de 20 años, si de repente dicen, no tienes que hacer nada, tienes el sueldo fijo a final de mes, tienes coche, tienes condiciones muy buenas, lo tienes controlado y encima te bajo la presión y aún así, tu cuerpo te dice que no. Además, me lo decía en el estómago. De aquella no era tan consciente. Ahora pienso a veces cuando algo te dice el cuerpo, ¿dónde es? Y entonces dije, joder, chaval... O sea que ni con estas. Y empecé a ir a terapia. Y empecé a ir a terapia y fui muy simpático porque llegué junto a Paula, la psicóloga, y le dije... Eso no sabía yo, creo, ¿eh? No. Esta parte. Ah, pues es el inicio. A ver. Es el inicio. Fui a terapia junto a Paula. ¿En dónde, en Coruña? No, no, aquí, aquí. Ah, aquí. Ajunto a Paula y le dije, algo no funciona, no sé lo qué, quiero saber cuánto cobras y cuántas sesiones necesito. ¿Qué era lo que no funcionaba? Bueno, en ese momento parece ser que era el trabajo que me daba... Claro, el trabajo pasa lo siguiente. Me daba la seguridad porque llevaba mucho tiempo, lo tenía controlado y tenía buenas condiciones. Me daba el reconocimiento porque trabajaba para una marca líder, o sea, era el representante de Malboro, ¿vale? Entonces, eso también te da una identidad. Y eso, con lo que yo me había identificado tanto, no funcionaba, ¿sabes? Después habría otras áreas, la familia, la pareja, el proceso en ese momento en el que era padre, no sé en qué punto estaba más o menos, las circunstancias del día a día, ¿no? Bueno, pero en general cuando algo falla mucho también hay muchas cosas que no están bien. Hace cojear el resto y hay otras cosas que no están bien. Entonces, creo que aquí, esto lo contaba el otro día en una pequeña charla que me invitaron, dije, no estoy seguro de si será el cambio que tenía que hacer, pero fue al que me atreví, ¿vale? Es como si dices, ¿te atreves a cortarte el pelo o la barba? Bueno, el pelo como ahora tengo menos, pero el pelo. La barba ahora forma mucha parte, o sea, me siento muy identificado. El día que te la cortes flipas, ¿eh? Sí, sí, sí. Me siento muy identificado con ella. Pasaba como con el trabajo, ¿no? No pasa nada si me corto la barba. No me voy a morir. Me quedo sin barba y vuelvo a nacer. Pero tengo mucha identidad con ella. Entonces, si ahora me propones, te afeitas la cabeza o te quitas la barba, prefiero afeitarme la cabeza. Pues yo preferí buscar un cambio profesional. Y entonces hiciste como la carta del loco, te tiraste al vacío. ¿Puede ser? No sabía que me tiraba al vacío. Sí, no sabía que me tiraba al vacío. Pero dejaste el trabajo sin otro. Simplemente dejaste el trabajo para encontrarte. Bueno, estuve en terapia casi tres años, dos años y pico. Y entonces, al cabo de un año y pico así, me sentí fuerte. Y bueno, pues llegué... A mí me gusta decirlo que vendí mi trabajo. Traté de buscar una manera que fuese positiva para la empresa y para mí. Y en un año más o así, me fui. Genial. Bien. Creo que no sabía yo toda esa parte. No. Es el inicio. Es el inicio. Bueno, es el inicio en el que yo soy consciente de que empieza. Seguramente que cuando llegué a ese momento en el que en el estómago por la mañana no me levantaba, llevaba mucho tiempo quejándome, encontrándome con gente que estaba en la queja igual y entonces nos sentíamos igual. No siendo responsable, porque yo realmente estaba ahí. ¿Qué pita aquí? Algo pasó. Yo realmente estaba ahí porque quería estar, ¿sabes? Que a veces nos pasa esto. Estamos en un sitio y no queremos estar, pero culpamos al mundo. Bueno, la mayor parte de las veces, la mayor parte de la gente. Claro. Sí, siempre es difícil, ¿no? Sí, 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 está claro. Entonces, pues fue así. ¿Y cuándo empezaste...? ¿Por qué te dio por ir a estudiar fotografía? Que ahí nos conocimos. Ah, sí. Pues porque... ¿Cuándo fue eso? ¿En todo el...? Vale, yo me fui... Yo dejé de trabajar en 2019, ¿no? Sí, en 2019. ¿La pandemia fue en 2022? No, en el 2020. Estoy perdido. A ver, hace cinco años. Dejé en febrero hace cinco años. Entonces, en 2019... La pandemia fue en 2021. Vale. Yo dejé de trabajar en enero o febrero de 2019. Y entonces me encontré con una situación económica bien en ese momento, con dos años de par y muy confiado en que como era vendedor, nuevamente identificado con mi barba, ¿no? Como era vendedor y había sido vendedor 30 años, podía ser vendedor de cualquier sitio. No me había dado cuenta de que las cosas habían cambiado mucho para las ventas y para todo, ¿no? Entonces, bueno, pues dije, pues voy a formarme. Y la fotografía apareció por el mero. Creo que tenía, sin ser consciente de ello, esa inquietud. Siempre me gustó el tema de la foto. Hice algunas fotos que me parecía que se me daban bien sin pensar mucho. Y como me gustaban las redes sociales, lo primero que yo pensé fue, ya tengo clientes, ya sé vender, solo tengo que cambiar el producto para los mismos clientes. Este fue otro de los errores que marco ahí en un mapa de ruta que estoy desarrollando. Entonces, pues surgió lo de la fotografía y me encantó, claro. Dije, bien, vamos a hacer el curso de fotografía. Está bien. Quizá tenías que conocerme a mí, ¿eh? Pues igual era eso, claro. Fíjate, era lo de la fotografía para venir hoy aquí. Porque eso también fue un antes y un después. Claro, sí, 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 exacto. Si no, ¿quién me iba a preparar las cámaras hoy para grabar? Es verdad. Y ahí estabas haciendo tus cursos de coach, ¿ya? No, no, no. Empezaste después. Yo empecé ahí con la fotografía, que lo tomé como hobby, y dije, va, en 15 días empiezo a trabajar en otra empresa, en lo que sea. Pero tampoco buscaba trabajo, ¿eh? Cuidado. O sea, yo pensaba que en 15 días iba a trabajar en otro lado. No, pero tú ahí ya habías hecho lo de coach o no. Había empezado el personal, creo que lo empecé, pues no sé si abril o por ahí, no sé. Sí, porque me hiciste coach. Sí, pero en el... claro, te propuse ser voluntaria del proceso de coaching para las prácticas que yo necesitaba. Sí, fue a la vez. Fue el curso de fotografía, fue... O sea, te llamaste a Paula y yo a ti. No sé, no sé. Es verdad. Todo el mundo necesitamos a alguien en un momento así de cambio importante, ¿no? Está muy bien pedir ayuda y está muy bien... Es muy inteligente pedir ayuda. Sí. Es poco inteligente cuando uno realmente siente que la necesita creer que puede con todo. Y a veces le pide ayuda al universo simplemente. Ah, pues también, no te preocupes, ya sabes tú que el universo va y te... Y te manda a quien sea. Y te manda a quien sea. A veces dices, ah, sí, pero ¿a quién? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Pues le dices al universo, por favor, ayúdame, mándame a alguien. Claro. Y aparece... Pasa que a veces pedimos al universo y luego nos quejamos de que nos manda algo y no... Como cuando pides... Hay que saber pedir. Hay que saber pedir. Porque lo mismo que es respuesta si no estás preparado para tenerlas. Sí, sí. Hay que saber pedir. Hay que estar seguro. Es verdad. Es cierto eso. Qué bien. Pues está bien, ¿no? Sí. Pues aquí estamos. En el primer día de... Pues aquí estamos. Enredando. Y yo... Pues yo espero que enredes mucho. Sí. Que te vaya muy bien. Que tengas mucha suerte. Que conectes a mucha gente y que inspires a muchas. Claro. Que nos inspires a muchos con las historias que vayas descubriendo. Que vais a ir contando. Y que... Esto ya lo dije antes, pero como no se grabo, lo vuelvo a decir. Y que encuentres un buen patrocinador. Para que Enredando tenga larga vida. Está bien, está bien.